¡Suscríbete! Se agregué varias cositas, espero que les guste Y pues Ahora vamos a verlo Con más detalle ¡Suscríbete! 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 Si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar, dar like Cuídense mucho, espero que les haya gustado A mí me encantó como quedó Creo que se ve súper lindo Y pues espero el año que entra mejorarlo A mí la verdad A cada año me gusta más, me divierte mucho Y creo que se ve súper súper nice ¡Los quiero! ¡Y hasta la próxima! ¡Bye mis hermosos! ¡Feliz Navidad!